¿Qué es la decisión de Cristina? Un cruce, ¿no? Una suerte de frontera que se cruza y que requerirá audacia, inteligencia, capacidad de convocatoria, de interpelación y que aparezcan aquellos liderazgos que puedan de alguna manera suplir lo que es casi imposible de suplir, que son los liderazgos naturales y en este caso un liderazgo único como el de Cristina. Bueno, empezó la campaña pero al mismo tiempo no empezó porque necesitamos lo antes posible tener claro si las pasos significarán una suerte de disculpa interna, si habrá más de una candidatura, si se decide con una candidatura unificada, de consenso, mayoritaria, que se haga lo antes posible porque es fundamental instalarla de cara a la sociedad. Porque una cosa es que esté instalada una candidatura del frente de todos hacia adentro de la militancia dura, del núcleo duro. Y otra cosa es que interpele a esa otra parte de la sociedad que necesitamos interpelar para ganar las elecciones. Entonces se vuelve imprescindible que lo antes posible se definan las candidaturas, que se haga ese recorrido si va a haber una disputa interna, que sea lo más prolija y saludable posible para no hacernos daño internamente y fortificar claramente el proyecto hacia adelante del frente de todos. Porque lo que hoy hace falta es decirle a la sociedad, no lo que se hizo en el pasado, que una parte del núcleo que existe, el núcleo fuerte de la sociedad lo tiene plenamente incorporado, sino que hay que decirle a una parte más amplia de la sociedad aquello que queremos hacer de cara al futuro para salir de esta situación económico-social muy frágil, muy dura y muy difícil para la mayoría del pueblo argentino. Entonces ahí está el kit, cómo le hablamos a la sociedad del presente y al mismo tiempo del futuro y por supuesto haciéndonos cargo de lo que han sido a los 12 años de los gobiernos Néstor y Cristina y también de los 4 años del gobierno del frente de todos. Cristina dijo dos veces, tanto en el reportaje en C5N como antes de ayer en Plaza de Mayo, que el gobierno del frente de todos fue y es infinitamente mejor a lo que hubiera sido un gobierno en continuidad de Mauricio Macri. Bueno, eso hay que ponerlo en valor también, porque hay cosas que se han hecho y que se han hecho bien. Entonces no solamente hay que dejarse llevar por aquello que no se pudo resolver, por el tema inflacionario, por una serie de cuestiones que hoy están ahí sobre la mesa, sino que también hay que colocar aquello que se ha hecho bien en términos de ampliación de derechos, de protección de los más débiles, de desarrollo de la ciencia y la tecnología, de inversión en educación, de protección social, etcétera, etcétera. Porque si no, pareciera ser que ponemos todo en la misma bolsa y creo que es bueno en ese sentido que Cristina haya valorizado esa dimensión para poder dar una batalla que hoy discuta el presente, discuta el pasado inmediato y básicamente le ofrezca a la sociedad una perspectiva hacia adelante en términos de recuperación del salario, en términos de control de la inflación, en términos de sostenimiento de derechos. Me parece que ahí está un poco la clave de lo que tiene que ser la campaña del Frente de Todos. Ricardo, ¿es posible? Recién hablábamos con Ricardo Quintela y nos decía, es muy importante que se junte Alberto, Cristina y Maza en una mesa para definir los lineamientos. ¿O es posible una reunión entre Alberto y Cristina sobre todo? Porque pareciera que después del acuerdo con el FMI, esa relación quedó de los dos lados muy resentida, ¿no? Y ahora como que parece como difícil pensar en esa reunión, aunque se ve como necesaria, ¿no? Bueno, son dos cosas distintas. Para mí es necesaria, para mí es importantísimo que haya un encuentro que delinee con claridad el camino a seguir. Pero a su vez es difícil, es difícil porque las cuestiones personales en política atallan mucho, me parece que se llevó un vínculo muy complicado, que no hay señales de que ninguno de los lados tienda a bajar los desideles, ¿no? Eso también aparece como claro. Pero bueno, es lo que hay, ojalá, porque hay un tema de responsabilidad histórica, hay un tema de salir más allá de los límites personales y pensar en términos de la sociedad, del país, del pueblo, todo lo que ya sabemos. Ojalá, pero bueno, los tiempos ya se han ido cortando, estamos a menos de un mes, más allá de que se decida antes o no, de las candidaturas ya totalmente definidas, con lo que si se encuentran o no se encuentran, ya me parece que va a ser algo ocioso. Lo importante ahora es que quede claro si va a haber una competencia hacia adentro del frente de todos, de dos o más candidaturas, o si se va a unificar en una candidatura. Hay una cuestión clave también a resolver, hay una cantidad importante de dirigentes que consideran que había que ir a una candidatura unificada, hay otros sectores que creen que hay que ir hacia una compulsa en las PASO, tampoco está claro hacia dónde va a ir la unificación si es que se decide la unificación de candidaturas. Si va a ser una fórmula encabezada, no es lo mismo que sea una fórmula encabezada por Masa, que encabezada por, por ejemplo, Guado de Pedro. Son dos variables muy diferentes, por más que hoy haya, evidentemente, relaciones más fuertes y más intensas entre una parte importante del kirchnerismo y el frente renovador de Masa. Tenemos la relación entre Máximo Kirchner y Masa, ahora viajan juntos a China, esos son señales también. Ahora, no es lo mismo, uno piensa que en relación a lo que es la tradición, el volumen de lo que ha sido y es el kirchnerismo, no es lo mismo una candidatura encabezada por alguien que provenga del corazón del kirchnerismo, que alguien que fue un opositor duro al kirchnerismo y que en los últimos años se acercó y es parte de una alianza. Bueno, esas cosas hay que definirlas. Si vos me preguntas a mí, ¿qué es lo que me gustaría? Yo preferiría que haya una fórmula que exprese lo mejor de lo que se hizo a lo largo de todos estos años y de lo que inventó y generó y renovó en la política del kirchnerismo. También entiendo que hay que ampliar lo más posible el frente electoral para ir hacia unas elecciones donde tengamos chances no de hacer una buena elección, sino de ganarla, porque el peligro de perder esta elección para el país, para el pueblo argentino es inmenso. El peligro de lo que suscitaría una derrota electoral en términos de regresión autoritaria, en términos de pérdida de derechos, en términos de soberanía, todo lo que ya sabemos multiplicado por mucho más de lo que imaginamos. Entonces creo que ahí hay una enorme responsabilidad de todos aquellos que integran, e integramos un proyecto de matriz democrática y popular, sin más de los dirigentes, ¿no? Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Marcelo Rilo. Hola, ¿cómo estás? Recién marcabas que te gustaría una posibilidad, una unidad o una fórmula de síntesis, y yo recordaba el otro día, Cristina marcó varias veces la situación o su perspectiva de que no es una tarea de una persona, sino que es una tarea militante, y bueno, en el marco de conseguir esa síntesis, ¿cuál crees que es la dimensión o cómo debería encarar el peronismo ese mensaje, esa tarea tan compleja, por el contexto que describiste, para ir a buscar los votos, ¿no? O sea, una dimensión de autocrítico y una dimensión de lo que falta. ¿Cómo puede encarar la militancia esa tarea que parece compleja? Bueno, ahí está un poco la decisión de cara a las PASO. Una fórmula de síntesis sería deseable en abstracto, no está tan claro si era deseable en concreto, porque ¿cuál sería la fórmula de síntesis? Entonces, hoy pareciera que quien corre delante de una fórmula de síntesis es Sergio Massa. Yo no sé si Sergio Massa es la fórmula de síntesis del peronismo y mucho menos del kirchnerismo, pero bueno, eso es lo que pareciera ser que surge un poco de los que hablan de fórmula de síntesis. Si vos me decís que la fórmula de síntesis tiene a alguien como, no sé, Axel Kicillof, pongo a Axel Kicillof porque creo que es de los dirigentes por debajo de Cristina que están allí, que más chances tiene de interpelar a sectores más amplios de la sociedad. Pero sabemos que Axel está muy focalizado en un territorio clave en todo sentido que es la provincia de Buenos Aires y que es difícil que salte a la nacional, salvo que haya un pedido explícito de parte de Cristina. Si ves a Axel Kicillof, el otro candidato que aparece fuerte dentro del kirchnerismo pero que requiere un recorrido y un volumen a nivel de reconocimiento, de conocimiento nacional mucho mayor que el que tiene, es Guado de Pedro. De todas las formas sabemos que quien encabece la fórmula del frente de todos ya va a tener un piso, un piso electoral que hay que subirlo. Pero es importantísimo sobre todo para eso, en las pases, para la primera vuelta. Hoy estamos, lo planteó Cristina, no hay que ser alguien de mucho conocimiento de la política para entender que por primera vez se ve una disputa electoral donde hay tres potenciales candidatos para dos puestos en un ballotage y que es difícil imaginar que en primera vuelta uno de los tres rebase los 40 puntos y por lo tanto pueda llegar a la presidencia sin ballotage. Por lo tanto el desafío es enorme, tenemos que garantizar la llegada al ballotage y tenemos que impedir que el frente de todos quede afuera del ballotage. Entonces ahí está el punto clave, por lo tanto hay que hablarle a la sociedad en muchos órdenes que tienen que ser convergentes. Hay que hablarle obviamente de lo que más hoy angustia a la sociedad que es el valor del precio de los alimentos, la inflación desbocada, de cómo resolver el deterioro del poder adquisitivo, de la moneda. Hay que hablarle de eso, hay que encontrar fórmulas que respondan. Así como la brutalidad de la fórmula de Billet, hay que dolarizar, hace que una parte de la sociedad que mira mágicamente el mundo crea que la dolarización es la respuesta, porque es una respuesta directa a una angustia directa, nosotros tenemos que estar en condiciones de encontrar esas respuestas que no sean abstractas, sino que lleguen a lo que hoy está sintiendo el hombre y la mujer de Carla y Hueso, los jóvenes, los adultos mayores, todos. O sea, que haya una percepción de un proyecto político que efectivamente se preocupa por mejorar la vida a la sociedad, que se hace cargo de las cosas que se hicieron mal durante los cuatro años, que también se hace cargo de lo que se hizo bien. Por eso yo decía que es importantísimo, no podemos ir a una elección haciéndonos el aradquiri todo el tiempo, diciendo que este gobierno no hizo nada, o solamente agregando la pandemia, la guerra, después la sequía y nada más. No, no es cierto, porque efectivamente pasaron cosas importantes en términos de ampliación de derechos, ley del aborto, las moratorias jubilatorias, la protección social, lo que se puso en términos de protección de la vida laboral durante la pandemia, el desarrollo de la investigación científico-tecnológica, vaca muerta, el gasoducto, todo eso tenemos que ponerlo en valor también, porque si vamos a solamente decir que hay un momento único, que es el de los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina, para una parte de la sociedad eso ya queda muy lejos. Tenemos que también ser capaces de mostrar que, por supuesto que se tenía que haber ido más en profundidad, por supuesto que no se tenía que haber retrocedido en algunas decisiones importantísimas, pongo el nombre de Vicentín como emblemático, pero aparte de eso, que es importante hacerlo, creo que tenemos que hablarle claro a la sociedad quiénes son los otros, qué significan los otros, qué significa tanto Juntos por el Cambio como Milley, por qué lo que hace Milley es de hechizar todavía más a Juntos por el Cambio, qué peligro supone eso y qué tenemos para ofrecerle a la sociedad. Desde ahí hay que construir los candidatos, ojo, no podemos desvalorizar la importancia de las candidaturas. Yo entiendo lo del proyecto, lo del programa, todo eso está muy bien, hay que tenerlo, hay que construirlo y hay que decírselo a la sociedad, pero no nos olvidemos que en cualquier país, sobre todo en países como los nuestros, que están cargados de historia, de relación entre la personalidad y la sociedad, quienes encabecen las candidaturas tienen una responsabilidad enorme y tienen que ser los mejores cuadros posibles, porque si no nos puede pasar lo que nos pasó en el 2015, cuando se dijo que el candidato era el proyecto y se ningunió la candidatura de Scioli, hasta que nos dimos cuenta todos que nos jugábamos una partida enorme, y recién en el balotaje hubo una movilización generalizada de las bases para defender la candidatura en ese momento del frente para la victoria. Entonces yo creo que hoy hay que encontrar la síntesis entre el proyecto, el programa, y quiénes van a representar con el rostro claro de cara a la sociedad ese proyecto y ese programa.